¡Vaya, vaya! ¿En serio que este es un pueblo pequeño? Iré nada más a quienes me vengo a encontrar. ¿Qué haces aquí, Alonso? Vine a San Pedro para reconquistarte y no me pienso ir hasta lograrlo. No creo que eso sea tan fácil. Lo sé. Ustedes están comprometidos para casarse pronto, pero yo que tú no me confiaba. Hay bodas que se frustran en el último momento. Alonso, no tengo por qué darte explicaciones, pero quiero que sepas que mi compromiso con José Miguel está roto. ¿Te lo digo? Porque no quiero que cuando te enteres pienses que fue por tu causa. Eso quiere decir que llegué a este sitio en el momento más oportuno. Sí, pero es una lástima que tu visita vaya a ser tan corta. No lo creo. Te lo aseguro. ¿Y quién crees que eres para que me digas lo que tengo que hacer? ¿El dueño de este pueblo? No, amigo. La dueña es Valentina y tú nunca podrás ser su esposo. ¿Y sabes por qué? Porque para casarte con una mujer así te faltan tamaños. Por favor, José Miguel. Por favor. Está bien, Valentina, no te preocupes. Está bien. No pienso lastimarlo. Me alegra que no quieras lastimarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé. Alonso. ¡Joder! Ya, por favor. ¡Ya! ¡Ya, por favor, ya basta! ¡Deténganse! Ya, Alonso, ya, José Miguel, ya. Está bien. Está bien. Si se quieren matar, háganlo. Pero yo no voy a estar presente para verlo. Valentina. ¡Valentina! 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 No te muevas, desgraciado. Ni se te ocurra voltear. Porque si lo haces, aquí mismo te quiebro. ¡Suéltalo! ¡Largo de ti! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo!